MIS CASOS CRIMINALES Luz Suyai presenta CONVERSACIONES CON JUAN INNACIO BLANCO UN ANÁLISIS CAPÍTULO A CAPÍTULO DE SU LIBRO ¿QUÉ PASO EN ALCÁCEZ? Hoy analizaremos el capítulo tercero, el hallazgo. Muy buenas noches a todos. Les saluda nuevamente Luz Suyai, directora del archivo del crimen.net. Estamos en un nuevo programa con Juan Ignacio Blanco comentando acerca de todos los capítulos, acerca de su libro, qué pasó en Alcácer y tratando de darle a todos los oyentes una información más actualizada, más fidedigna de todos los hechos que sucedieron en este trágico caso. Juan Ignacio, muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Muy buenas noches Luz y buenas noches a todos tus oyentes. Encantado de volver a esta noche. Muy bien. En esta oportunidad, pues, hay un tema que yo creo que a la mayoría de las personas les gusta y es clave realmente en todo este caso porque, pues, se trata del hallazgo de los cuerpos de las niñas, ese trágico 27 de enero de 1993 en el cual se dieron, pues, una serie de casualidades poco usuales y me gustaría muchísimo que pudieras, pues, contarnos aparte de lo que ya habías contado en tu libro, algunas cosas que no se plasmaron en ese momento. Sabemos todos en los que hemos seguido este caso que, pues, a primeras horas de esa mañana del 27 de enero dos apicultores se encaminaron a revisar las colmenas que tenían en una propiedad que pertenecía a Aquino, a Gabriel Aquino González en las casetas de los Tomases y, pues, al encontrarse todavía en una hora en que parece que hacía mucho frío decidieron esperar un poco a que calentara un poco la mañana y, entonces, pues, Aquino se fue a dar una vuelta por allí y vio algo sospechoso. Lo sospechoso que vio fue precisamente unas ramas o árboles que estaban cortados y amontonados que parecía tierra removida y le llamó la atención de tal manera, pues, que le dijo a su consuegro, José Sala, que estaba viendo algo muy feo y, pues, al mover un poquito ahí las ramas fue donde apareció ese famoso puño de hombre con un reloj que ellos afirmaron siempre, inclusive en el juicio, que es lo que vieron y totalmente diferente a lo que habían aparecido en otras fotografías. ¿Qué nos podrías contar acerca de ese día, Juan Ignacio, para ampliar un poco más la información? La verdad es que es el día en el que, de alguna manera, bueno, pues, empieza a conformarse esta presunta trama en la que, a partir de ese momento, todo lo que sucede y rodea al caso Alcácer, pues, tanto don Fernando García como yo en todas las investigaciones que realizamos, pues, empezamos a poner en duda absolutamente todo. Y empezamos a poner en duda absolutamente todo precisamente por lo que tú acabas de decir perfectamente. Se supone que son dos colmeneros los que han descubierto esos restos y, tanto en su posterior declaración ante el judío, y digo posterior porque, aunque en España la ley de juiciamiento criminal obliga a que el juez, en el acto del levantamiento de cadáveres, tome declaración a los testigos que han sido los que han protagonizado el hallazgo, incomprensiblemente, su señoría no lo hizo en esa diligencia, y cuando se cerró el sumario, casi cuatro años después, no se había tomado nunca declaración a ninguno de los dos colmeneros. Fue a petición de los abogados de don Fernando García cuando se consiguió acceder a ver el sumario y comprobar que no existían estas declaraciones cuando evidentemente se solicitó al juzgado que, como prueba anticipada antes del juicio, pues, estas dos personas declararan ante el juzgado. Ya en esa primera declaración que esas dos personas tienen ante el juzgado hay un detalle que nos llama poderosamente la atención y es que cuando les son mostradas las fotografías de lo que había efectivamente en la romana, ellos dicen que eso no es lo que había allí. Y dicen tajantemente que lo que había allí era un puño de hombre con un reloj, pero que esos huesos con esa mano y ese reloj no era lo que habían visto. Eso mismo, luego, posteriormente, durante la celebración del juicio contra Miguel Ricard, cuando ellos declararon como testigos en el juicio, volvieron nuevamente a ratificarse ante la sorpresa de todo el mundo cuando se les enseñaban las fotos de lo que nos han contado que efectivamente había allí. Ellos negaron siempre los dos que eso era lo que ellos hubieran visto y seguían manteniéndose absolutamente firmes en su declaración de que ellos lo que habían visto era un puño de hombre con un reloj. Esto, evidentemente, pues llama poderosamente la atención que las dos personas que han realizado la hallazgo cuando les enseñan la fotografía les digan que eso no es lo que había allí y lo manténgan luego delante del propio tribunal, pues, evidentemente, es cuando menos sorprendido. A mí se me viene... Sí, perdón. No, no, no. No, disculpa. Es que se me viene una pregunta a la mente antes de que se me vaya porque es también muy curioso que no se les haya preguntado otra cosa o que al menos ellos no hayan dado detalles de otra cosa que me parece que es muy importante. Ellos dicen que vieron un puño de hombre con un reloj, pero nunca describieron cómo era el reloj que vieron porque se supone que el reloj con la de Toñi, ¿verdad? El brazo de Toñi que es lo que se ve en las fotografías es lo que ellos dicen que no era lo que ellos vieron. Entonces, tampoco he encontrado yo en el sumario ni en ninguna información donde ellos den una explicación gráfica exacta de qué fue lo que vieron, qué tipo de reloj, qué color tenía y, o sea, no viene esa explicación. Yo no sé si en algún momento y eso quería preguntártelo. Tú y Fernando tuvieron oportunidad de conversar con ellos y de ver qué es lo que les dijeron porque creo que en la primera entrevista con Chris Campos habías adelantado algo y parece que no quisieron colaborar mucho, especialmente, Sala. Sobre esto, ¿qué nos puedes contar? Pues, la verdad es que de todas las personas que de una forma u otra han tenido relación con el sumario y a los que hemos ido a visitar y a entrevistarnos con todos, don Fernando García y yo, los únicos con los que nos costó auténticamente trabajo ante las constantes negativas por parte de familiares suyos porque siempre que íbamos a verlos no estaban en casa y no querían hablar y no tenían ningún interés fueron ellos. algo que a mí me llamó poderosamente la atención porque ya no era la cuestión de contestar preguntas de un periodista como era yo, es decir, era hablar con el padre de Miriam, el padre de una de las víctimas y, lógicamente, si yo he sido la persona que he sido protagonista del hallazgo de esos restos, si a mí viene a verme el padre de una de las víctimas para querer hablar conmigo, pues, lo lógico es que lo haga de una forma encantadora. Luego me sorprendió mucho más los tintes extraños que tomaron algunos hechos como nosotros estuvimos intentando conseguir hablar con Gabriel Aquino en primer lugar de muchas maneras posibles y Telecinco envió una serie de periodistas para intentar localizarles y en cualquier momento poder intentar hablar con ellos. después de dar mucha guerra a mí me sorprendió enormemente que una de las veces que estábamos a la puerta de su casa tanto don Fernando García como yo y Gabriel Aquino hizo como el alemán de abrir la puerta sumó un momento la cara para intentar hablar con nosotros y de pronto oímos escuchar los gritos histéricos de su mujer diciendo textualmente como si te ocurra hablar con ellos me suicido nosotros se nos heló el alma el hombre nos miró con una cara de decir no puedo hacer otra cosa y cerró la puerta eso ya nos llamó poderosamente la atención porque todos entendíamos que este señor a priori no tendría por qué tener nada que ocultar sin embargo el devenir de los hechos y el que hubiera sido imposible aunque luego lo hemos localizado en diferentes sitios y don Fernando García se plantó cara a cara con él no hemos conseguido nunca que este hombre quiera hablar absolutamente de nada de lo que ocurrió desgraciadamente ya ha fallecido y lo que él supiera se lo ha llevado se lo ha llevado consigo porque a nosotros no consiguió darnos ningún dato con el caso de su consuegro Sala las cosas no fueron mucho mejores pero sí conseguimos hablar con él en dos determinadas ocasiones y de alguna manera sin negar ni confirmar todas nuestras dudas acerca de que el hallazgo de los restos no había sido casual sino que había sido forzado pues es algo que dejó traslucir en las distintas conversaciones que tenía con nosotros pero indiscutiblemente se le veía a una persona con muchísimo miedo absolutamente reacio a facilitar cualquier dato y cualquier detalle basándose en la nebulosa del tiempo que ha pasado pero indiscutiblemente tenía un sentimiento de culpa que se palpaba perfectamente y unas ganas de intentar confirmarnos la sospecha que nosotros hemos siempre mantenido de que ese hallazgo no fue en absoluto casual sino que fue un hallazgo forzado no es que nos lo reconocieran de una forma tácida pero si tú hubieras estado en esas conversaciones que vivimos estoy seguro que con tu capacidad y sobre todo con tu sensibilidad te habrías dado cuenta perfectamente de que el hombre aunque no nos quería reconocer nada de lo que nosotros le planteábamos de una forma menos tácita lo estaba haciendo entonces ha sido en ese sentido los dos personajes y prácticamente los únicos con los que hemos tenido realmente problemas de comunicación porque no han querido contar nunca nada en ese sentido algo que evidentemente ya demuestra de por sí por el mero hecho de ser tan reacios hablar de algo que no tendría que tener ninguna importancia porque si los hechos eran como contaban pues uno no tiene por tener ningún problema por hablar con el padre de las niñas y decirle mire usted nosotros subimos allí nos encontramos esto y luego estuvimos allí pues el rato que estuvieron los guardias civiles buscando por los alrededores y luego durante el tiempo del desenterramiento de las niñas era algo que no tendría por qué tener importancia pero que indiscutiblemente por su comportamiento nosotros bueno pues nos ratificaron de alguna manera que efectivamente bueno pues por motivos en los que me imagino que ya entraremos más adelante a hablar pues estos señores pues habían sido utilizados para en un momento determinado hacer un un hallazgo que estaba perfectamente premeditado y calculado luego hay otro detalle fundamental que es las diferentes versiones que dan inicialmente los dos de lo que ocurre tras bajar al cuartel de la guardia civil de Yombay a comunicar el hallazgo de los ochos según Sala inicialmente plantea él es el que sube con tres personas vestidas con trajes negros en un coche también de color negro a la romana según Gabriel Aquino fueron los dos juntos los que subieron el coche ya no era un coche negro y los tres hombres de traje negro pues eran tres hombres pero ya no tenían el traje negro y claro cuando cuando ves que estas divergencias se producen bajo juramento de un juez pues dices en algo que como tú comprendes perfectamente se te tenía que haber quedado grabado para los restos de tu vida porque no es algo que nos suceda a todas las personas en el hacer un hallazgo de un cadáver y menos con la relevancia que posteriormente iban a tener estos hechos no solo a nivel nacional en España sino internacionalmente pues eso no se olvida jamás en la vida y sin embargo no había manera en las dos declaraciones que presentaron tanto ante el juzgado como luego posteriormente en el juicio pues mantenían distintas versiones de de cómo había sucedido la dinámica de los hechos esto pues evidentemente aumentaba muchísimo más nuestra nuestra casi certeza de que efectivamente cuando se están dando versiones distintas es porque tienen versiones que están mal aprendidas porque indiscutiblemente yo no voy a decir que subí solo y que mi consuelo se quedó abajo si no ha sido así y el otro no va a decir que los dos subimos juntos cuando no es cierto entonces dices el problema es que a lo mejor no es cierta ninguna de las cosas y eso es indiciariamente lo que lo que nos llevó a pensar indiscutiblemente que que ese hallazgo como te he vuelto a repetir pues no había sido una cosa más real y una cosa que también es un poco ambigua es como decías al principio parece inconcebible que se les haya tomado declaración a estos colmeneros hasta prácticamente el tiempo del juicio pero parece que hubo un careo entre ellos en el cual quedó patente que Gabriel aquí no era quien decía la verdad este este careo exactamente cuando se realizó se realizó durante el hallazgo o fue posteriormente en el juicio porque es una cosa que no no me ha quedado clara y que otras personas también tienen duda no el careo se realizó cuando don Fernando los abogados de don Fernando García solicitaron o sea instancias mías después de haber accedido al sumario a que se les tomara declaración pero muy pocos meses antes de la celebración del juicio es decir cuando ya habían pasado casi cuatro años del hallazgo y se les toma declaración por primera vez pues ocurrió ese hecho curioso de que cada uno de los dos da dos versiones diferentes don Fernando García y yo estábamos abajo en una cafetería porque evidentemente no podíamos estar en esa diligencia judicial de la toma de declaración esperando al abogado a ver qué nos contaba y claro cuando el abogado de pronto bajó con las actas de las declaraciones de cada uno de ellos pues fue don Fernando García el primero que dijo pero bueno aquí uno dice una cosa y otro dice otra y yo entonces dije para el abogado digo pero y no has pedido un careo delante del juez que es lo que se ocurre cuando cuando dos testigos dan versiones diferentes pues se les carea delante del juez y de pronto salió corriendo el abogado llegó al al juzgado y aquí en esa sala pues todavía estaban abandonando por las escaleras habló con su señoría y se lo planteó y evidentemente se produjo ese careo pero ese careo no significa que Gabriel aquí no es el que tuviera razón ese careo significa que que Sala es el primero que que da su brazo a torcer al ver que si no iban a entrar en un conflicto porque lo primero que se hace en un careo es que el juez avisa a los testigos de que evidentemente continúan bajo juramento y que el delito en el que incurrirán si evidentemente miente en esa declaración como es el delito de falso testimonio que está penado con unas penas de equis tiempo de prisión el resumen del acta no demuestra como fue efectivamente el careo pero el testimonio directo del abogado de don Fernando que eran nuestros ojos y nuestros oídos allí pues nos aportó muchos más datos que los que aporta el acta es decir la situación era completamente encontrada entre los dos estuvieron cada uno de ellos manteniendo sus posiciones durante más de diez minutos cada uno y de alguna manera la impresión final que él sacó es de las reiteradas amenazas de su señoría de que alguien estaba incurriendo en el delito de falso testimonio y que si se reconocía no iba a pasar nada pues Sala de pronto dijo bueno pues pues tiene razón mi consuegro pero tiene razón mi consuegro porque mi jefe también es su consuegro pero es su jefe es decir el dueño de las colmenas el dueño de los terrenos en los que aparecieron las niñas y el dueño de la caseta de la romana que antes era Gabriel Aquino que además como detalle curioso que quizás muy poca gente conozca Gabriel Aquino nació en la caseta de la romana que detalle más interesante hasta ese momento yo no sabía él había nacido en pero en las casetas que se supone que frecuentaban o en las casetas de arriba donde estaban las colmenas porque son dos casetas diferentes no, no en las casetas de abajo donde las niñas porque ahí es donde vivía la familia pero claro donde había vivido la familia matía 50 años es decir en unas situaciones porque eran son pueblos todos esos de la zona muy pequeños muy humildes porque son zonas agrestes de monte pero de un monte sin prácticamente vegetación es tipo monte pelado con unas condiciones de vida muy duras y su familia había estado viviendo en la caseta esta de los tomases que es la que vulgarmente se ha llamado la caseta de la romana no en la caseta que había pegada a las colmenas que esa la utilizaban simplemente para guardar aperos de labranza y para guardar algunas cosas también relativas a su trabajo con con las colmenas entonces como el dominante el jefe aunque fuera consuelo y el propietario de todo de la gabrieta aquí no pues el primero que se rindió fue él y dijo bueno pues tendrá razón mi consuelo y yo lo recuerdo mal y ahora que me estoy intentando acordar pues creo que sí que es como dijo aquí hay perdona que te interrumpo un momento antes de que se me vaya una idea algo que me resulta bastante curioso ya desde el principio del que las niñas desaparecieron tenemos a una pareja o sea dos parejas que supuestamente estuvieron en tiempo y lugar en los hechos pero que narran cosas completamente diferentes y se contradicen por completo entre sí primero está el caso de la pareja que afirmó haberla llevado hasta la gasolina de Apicacent el día de su desaparición y tenemos ahora también la declaración de estos dos señores que subieron juntos ese día a la romana que hicieron el descubrimiento de la fosa juntos y que sin embargo a la hora de hacer su declaración están contando cosas completamente diferentes y al punto de que prácticamente uno de ellos se ve casi que obligado a reconocer que el otro está diciendo la verdad o que por lo menos se la está dando la razón esto a mí me parece muy interesante porque pone de manifiesto que definitivamente desde el principio de este caso hay algo muy extraño y sobre todo para empeorar las cosas y ahí es un detalle que sí te voy a pedir que entrése en materia directamente tú que estás mejor informado no solamente están las contradicciones de lo que contaron los colmeneros sino que los informes de la guardia civil que se hicieron ese día también cuentan completamente otra historia o sea que en el momento del hallazgo de los cuerpos hay una cantidad de historias diferentes sobre lo que sucedió sobre las personas que subieron las que bajaron las que vieron lo que vieron entonces aquí como haces una pregunta en tu libro ¿quién estaba mintiendo? los colmeneros a la guardia civil o estaban falseando los documentos porque realmente leer el libro y leer el sumario nos damos cuenta de que todas las cosas que se sucedieron esa mañana entre lo que cuentan todos los involucrados son completamente diametralmente diferentes sobre este tema ¿qué nos podría digamos entrañar un poco más de todo esto Juan Ignacio? Bueno pues es que realmente ese es hombre no el enigma pero evidentemente la parte absolutamente sorprendente y lo que convierte al cárcel en una mentira y es el hecho que tú acabas de plasmar perfectamente en ese día se realizan oficialmente únicamente dos documentos uno que es la diligencia de levantamiento de cadáver que es la que realiza el juez que la va escribiendo de su puño y letra la secretaria en el lugar de los hechos y otra diligencia que realiza la guardia civil que también demanda de levantamiento de cadáver y además de inspección ocular y claro cuando uno lee estos dos documentos pues lo primero que se le queda a uno es una cara auténtica de sorpresa y que le obliga a volver a leerlos otra vez porque dices aquí está ocurriendo algo raro algo raro porque dices los guardias civiles han visto unas cosas y su señoría ha visto otras pero dices cuando ves alguna de las fotografías que como comentamos ayer como entraron periodistas en el escenario del crimen y se puede apreciar perfectamente pues vemos como perfectamente el juez está a escasamente un metro de la fosa junto con la secretaria con lo cual está viendo perfectamente todo lo que está ocurriendo y los guardias civiles pues como son los encargados de estar realizando ese levantamiento de cadáver pues efectivamente saben perfectamente qué es lo que qué objetos han aparecido encima de los cadáveres cómo han aparecido esos cadáveres y qué objetos había debajo de esos cadáveres pero claro cuando te la vuelves a leer por segunda vez y dices vamos a ver estas personas han estado cada una de ellas en dos sitios completamente diferentes porque es que no hay ni una sola de esas tres partes que comentábamos del levantamiento que les cuadre su señoría anota y le dice a la secretaria que tome nota y ve una serie de objetos que son sacados del interior de la fosa antes de aparecer ningún cadáver uno lee la diligencia de la guardia civil y ve que según la guardia civil han aparecido otros objetos diferentes y además más objetos diferentes de los que ha visto su historia y algo también muy interesante que no solamente eso cuando los colmeneros descubren la fosa y bajan al cuartel de Yombay a hacer la denuncia una de las cosas que dicen es que pues a los alrededores ellos no vieron absolutamente ningún objeto una vez que ha subido uno de ellos según la lo primero que está documentado lo envían por ahí con uno de ellos a buscar cosas y a partir de ahí empiezan a aparecer una serie de objetos cerca de la fosa pero en una cantidad que o sea yo creo que muy pocas personas hubieran pasado por encima todo eso porque si aquí hacemos una lista de todo lo que apareció cerca de la fosa estamos hablando que hay distancias inclusive de unos pocos metros de distancia empezando por el asunto de los papeles que aquí no dice que él fue el que encontró esos papeles entonces eso y además una consecuente situación en la cual se empezó a dar en el momento en que aparecieron algunos de esos objetos por parte de las personas que subieron con esos colmeneros empezaron a asegurar que ya ellos sabían quién estaban enterrados en esa fosa se atrevieron inclusive a decir que una chaqueta que encontraron y unos cinturones eran de de Tony y que tenían que ser ellas entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención cuando yo leí esto por primera vez porque yo me podía preguntar bueno si ellos están declarando que encontraron la mano de un hombre con un reloj en una fosa y no han abierto la fosa no ha llegado el juez de instrucción que es el que tiene que dar la orden para hacer eso es decir cómo es que con tanta seguridad se estaban asentando en que ya ahí estaban las niñas de Alcácer entonces eso es otra cosa que da a pensar muy mal sobre esto me gustaría que nos contaras cuál fue tu experiencia personal al hacer esta investigación porque esto está muy interesante bueno pues si es que yo creo que salvo algunos detalles que yo pueda aportar prácticamente lo has comentado tú en ese sentido todo es decir en los colmeneros como es lógico si hubieran de verdad descubierto ese cadáver y un estado por los alrededores y todos esos objetos hubieran estado por allí indiscutiblemente los habrían visto es decir era una cantidad ingente de objetos pero algunos de ellos eran tan grandes como una cazadora o como camisetas que encuentran dos camisetas diferentes es decir no eran objetos minúsculos ni muchísimo menos era algo que indiscutiblemente en un paraje como aquel completamente desolado y donde para llegar es de un dificilísimo acceso y que no es un sitio que normalmente vaya nadie pues cualquier tipo de objeto pues hubiera llamado por desesamente la atención sin embargo inexplicablemente a ellos no se les llamó luego hubo otro detalle que claro evidentemente cuando ellos lo dijeron en el juicio porque eso sí salió en el juicio pues causó autenticamente conmoción cuando ellos manifestaron que la Guardia Civil les han dado unos guantes a cada uno de los tolmeneros y les han dicho daros una vuelta por ahí a ver qué encontráis claro esto pues todo el mundo en el juicio se quedó esto perfecto porque decir vamos a ver eso es una normalidad manifiesta pero como una Guardia Civil les van a dar unos guantes a unos apicultores para que se dediquen a recoger objetos en el escenario de un crimen es que no sé cualquiera que ha visto una película un capítulo de CSI se habría dado cuenta de decir pero vamos a ver ¿quién va a hacer esto? esto es imposible pero como él lo juntó un buen juzgamiento pues quién es más luego el hecho de que precisamente fuera Gabriel Aquino quien encontrara los famosos papelitos con el nombre de de la familia inglés pues claro eso llamó mucho más poderosamente la atención es decir esto esto es una cosa que no es normal pero claro si a ello le unimos que esos papeles estaban troceados cosa que uno no podía entender porque yo puedo comprender y de hecho ha pasado en ocasiones pues a delincuentes se les ha caído la cartera cuando estaban atracando el banco con el DNI dentro y dices bueno son cosas que pueden pasar en la vida pero pero que una persona como Antonia Inglés me digan que es que mantiene dos papeles que además uno de ellos es un parte de haber acudido a ausencias en el en el mes de agosto es decir cuatro meses antes para que le trataran de una blenorragia que por si algún oyente lo desconoce es una enfermedad venérea dices esos papeles pues nadie los guarda en el bolsillo durante cuatro meses y y luego después de enterrar a las niñas los saca del bolsillo los parte en trocitos y los esparce por los alrededores de la fosa eso no hay a nadie que le entre no a nadie le entre en la cabeza a nadie le entre en la cabeza y aparte de eso este también algo que que también llama mucho la atención es que precisamente prácticamente todo lo que había alrededor de esa fosa era un basurero que hubiera sido yo creo que todos esos objetos mucho más llamativos que las mismas ramas que estaban cortadas inclusive este yo me atrevería a decir que esas cosas empezaron a aparecer de una forma como 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 real mágico no sé porque inclusive dice que había un una a 20 metros a 15 metros en dirección tal en cual o sea empezaron a aparecer un montón de objetos en los alrededores y sobre esa parte de urgencias médicas quería hacerte una pregunta porque hay un rumor por ahí yo la verdad es que no lo he podido analizar bien pero inclusive es un parte que ya una vez que se unieron los trocitos y se pudo más o menos entender de qué se trataba parece que lo que se que se el médico la firma del médico que firmaba esa parte nunca se supo quién era y aparte de eso estaba recomendando una medicación que aparentemente no existe en el ramo farmacéutica entonces eso desde luego veo que has trabajado muy bien el tema porque no son datos de dominio público pero efectivamente esa es esa es la situación y siempre se dudó de la de la veracidad de ese documento yo luego he tenido oportunidad personalmente bueno como estoy ejerciendo la acusación popular en el sumario B este sumario B contra Antonio Anglés y otros de solicitar a su señoría pues que se oficiara al hospital la fe de Valencia para para efectivamente comprobar la la veracidad de del documento y si efectivamente esa persona había sido atendida el día que consta en ese documento en ese centro hospitalario la excusa de su señoría para denegarme en dos ocasiones que lo solicité de forma distinta a la petición era argumentando el derecho a la intimidad de Antonio Anglés y el que conocer los detalles médicos de su hoja clínica era transguerir de alguna manera sus derechos fundamentales que estaban vamos que debían de respetarse en la cuestión esta de la relación médico-paciente la cuestión es que oficialmente no ha habido manera de averiguar la legalidad o no del documento extraoficialmente nosotros si hemos podido averiguar que el documento es un documento falsificado digo esto oficialmente porque evidentemente como no se pueden dar los nombres pero don Fernando García bueno pues tuvo la oportunidad de entrevistarse con distintas personas tanto de personal sanitario como médicos que habían estado de guardia aquella noche y bueno pues con esa llave que abría todas las puertas que era la de desgraciadamente el padre de una de las víctimas pues en confidencia buscaron en los archivos miraron y comprobaron a men de que ninguno de ellos recordaba pero bueno dado el tiempo transcurrido podía ser lógico y en un servicio de urgencia se atienden muchísimas personas y eso era lógico el que no pudieran acordarse de un rostro concreto pero cuando miraron siempre digo extraoficialmente porque no podían hacerlo pero lo hicieron como favor hacia él no constaba evidentemente en ningún momento que se hubiera producido esa famosa atención en urgencias a ese miembro de la familia ingles ni a ningún miembro de la familia ingles aquella noche ni sorprendentemente ninguna noche en fin no existían en este papel encontramos de hecho cuatro aspectos que me gustaría mencionar que son muy significativos el primero de ellos es que se trataba de una de un papelito que ponía la dirección de la familia ingles pero que estaba dirigido a nombre de Enrique ingles y aquí hay un detalle no Martins que se supone que es el apellido original sino Martínez o sea estaba el apellido cambiado número dos es un parte que está escrito con una letra bueno como escriben los médicos casi que ininteligible aparte de eso se firmó con la firma de un médico que por eso te decía extraoficialmente si es rumoreado que nunca se pudo comprobar quién fue el médico y encima de eso recetó para ese padecimiento en especial un medicamento que ni siquiera existe y yo en este momento yo lo investigué en su día pero ahorita mismo no recuerdo el nombre porque inclusive he tratado de mirar la fotografía para ver si podía captar un poquito pero no logré no logró entender muy bien qué es lo que dice ahí pero por algún foro alguna persona alguna vez mencionó ese medicamento y efectivamente no existe ni siquiera ese medicamento entonces por ahí empezamos ya mal y a tener toda la razón de dudar de que sea efectivamente un papel que se falsificó y curiosamente también otro detalle que los trocitos en los que se partió el papel sin embargo aunque tenían partes que no se podían leer bien lo principal que era la dirección de la persona y el nombre de la persona se podían ver perfectamente bien entonces son cosas pues que como yo decía anteriormente hacen pensar bastante mal claro es lo que yo de hecho llamaban esos detalles que tú has dejado absolutamente claro llamaban poderosamente la atención pero todavía había un detalle más que fue el que indiscutiblemente ya nos dejó los hechos mucho más patentes es que con anterioridad se había solicitado al Instituto Nacional de Meteorología para que remitiera al juzgado un parte meteorológico desde el día 13 de noviembre del 92 hasta el día 27 de enero del 93 centrado en lo que era la zona de la fosa y la caseta de la romana el Instituto Nacional de Meteorología pues envió un informe absolutamente completo en el cual desde anotar desde la hora que salía el sol cada día o suponía pero fundamentalmente en los temas de la lluvia y del viento el tema del viento fue lo que nos llamó más la atención porque se podía comprobar que en en esa zona prácticamente a si mal no recuerdo pues me imagino que entre los días 10 y 15 de enero habían soplado vientos de hasta 110 kilómetros por hora entonces claro evidentemente pensar que unos papelitos habían soportado unos vientos de 110 kilómetros por hora también absolutamente increíble pues provocó una anécdota un tanto hilarante que hizo don Fernando García en el programa del Lluid el caso de Cáser que hacíamos en la televisión valenciana todos los días y que fue una broma de secar y dice me dijo textualmente Juan Ignacio cuando tú y yo subamos un día a la romana y de pronto soplen vientos huracanados pues yo te gritaré agárrate al papelito agárrate al papelito era bueno esa broma la hizo el en público en televisión es decir resultaba auténticamente antes que ya se quedan con vientos de cien los papelitos se han volado y están a 20 kilómetros de distancia y sin embargo estaban allí al ladito todos muy bien y aparte de eso que el parte meteorológico que se pidió sobre esos días que parece que entre el 25 y el 30 de de diciembre del 92 también hubieron unos días de lluvias muy fuertes en la zona creo que fueron tres días de lluvia y casualmente aquí en la página 88 de tu libro estoy viendo una fotografía de las que se tomaron de una cazadora vaquera que fue encontrada en las proximidades de la fosa y lo primero que me llamó la atención cuando vi esta fotografía es que aparte de que se ve muy limpia está completamente seca bueno digamos que se secó en el plazo de un mes pero con esa cantidad de vientos con la cantidad de polvo de tierra de hojas y demás que hubieron en la zona pues uno esperaría que la chaqueta estuviera por lo menos algo algo susita como estaba la camiseta pero aquí pareciera en la foto familiar que le tomaron a todos los objetos que encontraron en la fosa y esto es otra de las barbaridades que yo tampoco o sea como como aficionada me puedo explicar que alguien lo puede hacer juntar todos los objetos para una sola fotografía que eso jamás se hace ni se ve en la ninguna película ni en ninguna parte nunca ningún procedimiento se hace eso este podemos ver que eso ni el inspector cruzó si o sea ni el estilo capaz de hacer una cosa de esa miel y entonces la foto familiar aquí tenemos la camiseta y tenemos un montón de objetos que son propios de basura lo que hace pensar que pues la zona cercana a la fosa era un botadero y me llama la atención que si alguien haya querido enterrar unos cadáveres en esa zona lo haya hecho precisamente como decía una de las magníficas monografías de Rafael Gersanz que se encuentran en el agua del Palleter de que habiendo hectáreas de hectáreas alrededor para botar la basura o deshacerse de unos cuerpos precisamente lo hicieron en un lugar que parecía un basurero porque había muchísimas cosas alrededor y lo de los papelitos pues definitivamente yo es una ironía que pues tal vez mucha gente lo podrá tomar a mal pero es que yo comprendo Fernando se ha viento de 110 kilómetros por hora y unos papelitos troceados no se volaron por ahí sino que aparecieron muy cerquita y con los datos como repito de la persona que pertenecían perfectamente claros entonces definitivamente cuando se vaya la romana y haya mucho viento hay que agarrarse un papelito tiene razón ese es el pero es que tú lo has dicho tan claro es decir solamente con estos dos hechos absolutamente claros que hoy hemos puesto de manifiesto es decir las diferencias existen entre los colmeneros y el que ellos que han hecho el hallazgo nieguen viendo las fotografías que eso era lo que ellos habían visto y el que aparecieran unos papeles troceados donde los únicos datos prácticamente legibles eran curiosamente el apellido y la dirección pues resulta absolutamente increíble y dices oiga vamos a ver eso de que estos señores han encontrado una cosa que no es lo que enseña las fotografías de la guardia civil y que luego encima se haya llegado inmediatamente a conocer a conocer la autoría de los hechos porque supuestamente Antonio Angles ha troceado esos papeles y los ha esparcido alrededor de la fosa y no se han volado nunca y después pues a mí me tienen que atar una silla y torturar un montón para que yo me crea es que yo no me lo puedo ni creer pero es que hay que tener una fe inimaginable para poderte lo creer eso ya solamente con esos dos detalles yo ya no me creo nada pero si además con lo que has añadido desde el principio si las distintas personas que han estado allí resulta que el juez ha visto una cosa y la guardia civil ha visto otra eso no puede ser es imposible el juez no puede decir que encima de los cadáveres había tres objetos y la guardia civil dice que había cinco eso es imposible porque están los dos a pie de la fosa y aparte de eso la secretaria que subió con el juez estaba haciendo supuestamente las anotaciones que también eso es una curiosidad porque resulta que las dos personas que tenían que estar al pie de la fosa con los ojos abiertos viendo todo lo que pasaba ahí eran las que estaban más lejos completamente ajenas a lo que está sucediendo y en las fotografías que se tomaron supongo que fueron unos periodistas que se colaron por ahí que están como por allá hablando de otra cosa completamente ajenos a lo que están haciendo los demás alrededor de la fosa y yo necesito porque es muy importante que quede plasmado en este programa cuáles fueron la cantidad de cosas que se encontraron y que se tomaron en esa foto que yo le puse la foto familiar porque están todos los objetos juntos para que las personas que escuchen por primera vez este programa entiendan un poco mejor y no tengan en el libro de qué se trataba bueno resulta que entre todas las cosas que se encontraron y se tomó una fotografía había una funda negra conteniendo prismáticos marca Taxco con el número 16622 los prismáticos un cinturón de tela beige un cinturón de cuero marrón un cinturón de cuero negro con remaches metálicos plateados un guante de tela azul un par de calcetines color burdeos un calcetín de sport color blanco una máquina de juego portátil marca HiWi que también como curiosidad digo curiosidad porque porque me parece que lo es tengo entendido que uno de los hermanos de Antonio Mauricio Angler reconoció que ese juego él lo había visto en su casa entonces es un dato también en detalle a tomar en cuenta una caja de plástico blanca conteniendo tiritas una caja con inscripción Santac conteniendo comprimidos el Santac es un medicamento que se utiliza para las úlceras gástricas que casualmente uno de los personajes misteriosos que estuvo en el juicio del llamado Miguel Nicolás Cortona padecía de esta de esta enfermedad y aparecieron en los alrededores de la fosa unos medicamentos que eran para tratar esa dolencia un frasco de líquido para orientar los insectos marca Aután un bote de espuma moldeadora un bote de laca marca sudanesa algodón dos sobres unidos de urbal suspensión folleto de instrucciones de un radiocassete modelo Control and Futures de la marca General Electric un tubo de crema colorante y media collection de la marca L'Oreal una cuchara plástico blanca rota y este me parece que había algo más pero no de momento eso es lo que está aquí mencionado pero definitivamente esta era la cantidad de cosas aparte obviamente de la cazadora de la camiseta porque dice que se encontró también una cazadora vaquera de la llamada lavada la piedra marca Liberto Buenos a 20 metros encontró una camiseta tipo sudadera con un dibujo una parte delantera que representa unas zapatillas y palos de golf y dice que diversos objetos que estaban situados a unos 300 metros de la fosa además también no sé por qué razón tomaron una fotografía de un montón de tierra que estaba un metro y medio de la fosa o sea después un cassette una cinta de cassette de Antonio Machín allá donde se dejaban los vehículos distantes más o menos como 80 metros un adhesivo de motocicleta con la extensión 600 super SP y también un adhesivo de motocicleta con fondo negro y letras blancas o sea es una cantidad de objetos que como decíamos muy difícilmente los colmeneros cuando encontraron la fosa pudieron haber pasado por alto porque me parece que es una cantidad muy grande yo no sé tu opinión pero yo los hubiera notado por lo menos hubiera dicho mire encontramos en una fosa una mano con un puño y un reloj alrededor había un montón de objetos y basura y ahí hay un cuerpo pero es algo que para mí o sea si yo hubiera estado presente ahí con esa cantidad de objetos me parece que hubiera sido algo que también hubiera llamado la atención y casualmente aquí en mi sala nunca reconocieron que ni siquiera lo que ellos vieron es lo que les enseñaron es que si es que lo estás dejando absolutamente claro en los hechos lo que se produce es algo tan absolutamente extraño digo porque es que tú te puedes recorrer a partir de la fosa varios kilómetros hacia cada lado es decir norte sur este y oeste y este no encuentras absolutamente nada que tenga que ver con la civilización es decir no encuentras un papel no encuentras una lata no encuentras un bote no encuentras nada tienes campo porque es una zona donde no sube absolutamente nadie y en segundo lugar porque además el camino este camino de tierra que conduce hasta la romana termina exactamente en el mismo lugar donde están las colmenas es decir es un camino que ya no continúa es decir termina en un barranco hay unas piedras grandes para que no te caigas por el barranco pero el camino se termina ahí entonces hay que subir específicamente a ese sitio evidentemente pues es una zona que prácticamente no transita nadie de ninguna manera entonces encontrar tantos restos de basura pues parecía como si al lado hubiera un merendero donde todos los fines de semana fueran a comer un montón de familias y dicen no no que les tenía que haber llamado poderosísimamente la atención si les hubieran visto los objetos lo que pasa es que tú perdona con lo que nos contaste de que tanto la propiedad donde se supone que sucedieron los hechos como la de arriba donde estaban las colmenas eran propiedad de la familia de Gabriel Aquino todavía me hace pensar en una pregunta más si Miguel Ricard y Antonio Ingles y sus amigos frecuentaban esa caseta abandonada pues yo siendo una propiedad que visitó cada 15 o cada mes como él dijo que visitaba para vigilar sus colmenas tendría que tener conocimiento de que allí habían individuos que se reunían a lo que fuera y también es una cosa que él nunca dijo por lo menos hasta donde yo tengo claro que él tuviera conocimiento de que esa caseta fuera frecuentada por Antonio Ingles y sus amigos y otra cosa muy importante que la zona donde apareció la fosa según lo que yo he investigado y lo que me han contado las personas que han podido ir y visitar el lugar se encontraba al lado de un camino transitable porque en cierta época del año parece que ese lugar es una zona de caza entonces no era que tampoco trataron como de ocultar los cuerpos en un lugar donde fuera muy difícil encontrarlo sino que parecía como que la fosa se había puesto cerca de un camino en donde fácilmente cazadores podrían pasar en esa zona y podrían ver algo sospechoso por lo tanto eso es lo que hace pensar a muchas personas incluida yo de que definitivamente esos cuerpos aparecieron ese día allí porque tenían que aparecer ese día por alguna razón eso no hay ningún género de vida es decir si uno visita el lugar y uno se quiere creer la versión oficial que yo te doy y tengo que dar mi palabra de honor a ti a todos tus oyentes que de verdad he intentado que me cuadre de todas las maneras posibles yo no he sido una persona que desde el primer momento he sido tremendamente suplicada y he querido ver sabes en cualquier detalle teoría de conspiración no yo he intentado desde el principio que a mí me cuadraran los hechos y he intentado meter a Antonio Angle y a Miguel Ricard con calzador en estos hechos pero es que no ha habido manera humana de hacerlo es decir es que no me cuadraban todo me sobran un montón de piezas y me faltan otro montón dices es que no hay manera de que la verdad sea lo que efectivamente estas personas nos han contado y uno de los detalles es precisamente ese que tú comentas dices vamos a ver la caseta de la romana está bueno pues cuando termina y finaliza ese camino de tierra pues hay una especie de muro de piedra que delante están las las colmenas y cruzando ese muro de piedra pues evidentemente entra directamente en lo que ya es el monte y es el campo es un monte bajo con árboles que no son que no son muy altos y además despedigados con lo cual la vista es bastante amplia aproximadamente a un kilómetro kilómetro doscientos metros de haberse saltado esa valla al fondo de un barranco de un barranco se encuentra la caseta de la romana entonces que es de difícil acceso entre comillas porque hay que ir por un caminito donde solo cabe uno y es una zona que como te descuides te caes varias veces porque yo me he caído muchas veces haciendo el camino y el recorrido pero uno dice si uno mata y viola a tres niñas en la caseta de la romana a doscientos metros a la derecha de la caseta de la romana hay un lugar que se llama la charca negra es un charco un laguito pequeño absolutamente de color negro donde no se sabe lo que hay en su fondo y dice si yo me quiero desprender de los cadáveres los tiro ahí lo que yo no hago es coger a esas niñas y subirlas un kilómetro y pico cuesta arriba nuevamente hacia el camino y enterrarlas prácticamente pues a cincuenta metros del camino eso es de hay que ser estúpido para hacer una cosa de ese tipo eso es de antología si usted quiere porque claro si usted quiere separarlos de hecho te voy a contar que nuestra amiga Patricia Valencia estuvo en dos oportunidades en la romana en una ocasión acompañó a Pepe Criminólogo que es una de las personas que han trabajado muchísimo sobre el terreno y este yo le mando un abrazo muy fuerte claro y que sepa que aunque no se lo he dicho nunca pero su radiografía de la romana me ha gustado siempre mucho ha sido un trabajo de verdad encomiable y excelente el que ha realizado Pepe y Patricia tuvo la oportunidad de visitar la romana con él y con otras personas y lo primero que me aseguró cuando después de que fue allá porque obviamente pues yo no pude estar presente pero para mí cuando ella está en algún lugar tenemos una relación tan bonita y tan cercana tanto en este como en personal como en este caso pues me dijo que era completamente ilógico el lugar en donde se había decidido enterrar los cuerpos según la versión oficial porque más atrás de las casetas y sobre todo cerca del charco negro y de todo eso que mencionas había mil lugares más a propósito para esconder esos cuerpos y que en la vida hubieran sido encontrados entonces aquí es donde ella termina de convencerse igual que todas las personas que la acompañaron ese día y después ella posteriormente volvió a visitarla de que definitivamente los cadáveres aparecieron ese día porque tenían que aparecer ese día no sé si por la fecha no sé si por la casualidad de que Fernando estaba fuera de España no sé si por lo de la OCU no sé exactamente por qué razón pero en algún momento se decidió que esos cuerpos aparecieran y la forma y el lugar en el que aparecieron y las circunstancias que se dieron desde el principio de la aparición todas son sumamente como mínimo sospechosas y no se trata como decías de uno querer creer conspiraciones o querer inventarse cosas donde no las hay es que como el mismo Pepe Criminólogo lo ha dicho muchas veces muchas personas hablan de que la versión oficial puede ser posible pero que una vez que se ha ido a la romana es imposible creérsela y yo te voy a decir una cosa solamente con la versión que contó Miguel Ricard y viendo únicamente uno de los vídeos de Pepe de las lesiones que tenían las niñas que habían pasado toda la noche en esa caseta amarradas que habían sido inclusive ultrajadas con un objeto etcétera etcétera la caminata que hace Pepe con su cámara de video desde la propia caseta hasta donde está la fosa en el estado en que estaban esas niñas no hubieran podido ni siquiera levantarse mucho menos caminar casi un kilómetro cuesta arriba para que las mataran al pie de una fosa que estaba cerca de un camino que era frecuentemente transitado entonces yo desde ese momento que vi esos vídeos de por sí ya no estaba muy convencida y me terminé de convencer aunque nunca estaba una romana la lógica a mí me dice viendo yo sobre el terreno a una persona que está ahí y viendo personas que yo conozco que son mis amigos que han ido ahí al lugar me lo han dicho es imposible que eso se pueda haber dado de esa forma y además también otra cosa que mucha gente no sabe y nunca se ha preguntado ¿por qué nunca se hizo una reconstrucción de los hechos según como contó Miguel Ricard? que eso es lo que normalmente lo mínimo que se hace en cualquier juzgado porque si se hubiera hecho una reconstrucción de los hechos la versión oficial por sí sola yo creo que se hubiera desmoronado pues se puede decir más alto pero no más claro efectivamente por eso no se realizó es una licencia que es obligatoria y que sin embargo inexplicablemente en el crimen más importante probablemente de los últimos 50 años en España pues no se ha realizado esa reconstrucción y claro no se ha realizado esa reconstrucción porque si se realiza esa reconstrucción se comproba que eso no ha podido suceder de la manera que quieren contarnos que ha sucedido es que es algo que la romana tiene para mí un poder maravilloso para todas las personas que dudan sobre la realidad de lo ocurrido a la otra y es que cualquier persona que suba a la romana yo he subido con muchas personas algunas de ellas personas muy incrédulas yo recuerdo una anécdota de nosotros el programa del Lluir del Caso Alcácer que hacíamos en Televisión Valenciana todos los días el director del programa una persona con mucha sensibilidad hacia la causa de Fernando y Mía pero una persona pues que tremendamente racional aunque nos escuchaba hablar todos los días y nos daba la razón en la mayor parte de las cosas pero él era reacio a creerse todo este tipo de cosas que nosotros planteábamos y que decían no se lo han podido hacer tan mal esto no ha podido ser así esto no ha podido ser de otra manera bueno pues con motivo de uno de los días que el juicio se aplazó por la enfermedad si mal no recuerdo de uno de los letrados pues aprovechando el director del programa dijo pues vamos a subir todos los contertulios del programa que estáis a la romana y vamos a hacer un programa desde ahí subimos todos las personas que participamos que participamos en el programa y cuando terminamos de dar una vuelta por los alrededores de ver la caseta de ver la fosa el director del programa un hombre no se me olvidará nunca se acercó a mí y me dijo Juan Ignacio me jodo para decírtelo pero tenéis toda la razón aquí es imposible que haya podido pasar nada de lo que dice y esa sensación la sienten todas las personas todas las personas que han subido a la romana la romana es la mejor forma de convencerse sin ningún género de duda que la versión oficial es una auténtica patraña pero una auténtica patraña y sobre todo además hubo algunos detalles que son muy importantes y que son los personales y que son los que nunca contamos es decir conociendo el carácter de las niñas y sobre todo el que hemos comentado más el de Desiré que era de esa manera es absolutamente imposible que Desiré se dejara llevar al matadero sin tirarse al cuello del que fuera sin haber intentado escapar y sin haber intentado luchar hasta el último grano de vida que le quedara pero porque yo no sé he conocido psicológicamente a Desiré y cómo era a Desiré y Desiré en ese sentido era una mujer de las de armas Tomán que se hubiera defendido con uñas y dientes y no a esa lesión que nos quieren contar de que las niñas suben tranquilamente y allí a pie de fosa se dejan encima hacer todas esas supuestas normalidades que le hacen a pie de fosa también resulta absolutamente increíble que todas las lesiones que no sé si te ha llegado por ahí o te la han podido contar no sé si Patricia te la habrá comentado en esa oportunidad que estuvo con Pepe Criminólogo y María y otro chico por allá precisamente la pareja de la otra muchacha que la acompañaba María descubrió que fuera de la caseta estaba tirado los restos del famoso colchón o uno de los famosos colchones que habían que habían estado en la romana que según las declaraciones de Miguel Ricard fue uno de los lugares en donde se llevaron a cabo las vejaciones que se le hicieron a las niñas ese día en las cuales inclusive la asegura que ellas sangraban y todo por el estilo y lo que menos se encontró en la caseta de la romana fue rastro de sangre y los colchones pues por una decisión que también parece totalmente increíble cuando ya llegó el equipo de expertos de recolección de evidencias y pruebas y todo esto decidieron que no era necesario llevarse los colchones es decir son cosas que yo no sé cómo calificar y más cosas y más cosas que no se llevaron es decir si tú has podido ver en el famoso poste central que hay en la caseta de la romana donde supuestamente estuvieron atadas las niñas hay una fotografía que consta en el sumario creo que está publicada en el libro en la que se ve un trozo de cuerda negra de plástico atada a ese poste y ese trozo de cuerda atada a ese poste la primera vez que yo fui todavía estaba allí y lo tengo yo ¿sabes? ni siquiera ese trozo de cuerda que evidentemente si partimos de la base de que fue una cuerda utilizada para tener atadas a las niñas en esa caseta pues ni siquiera se lo llevaron es decir no se llevaron nada más que las mantas que había encima de la cama y dejaron los tres los tres cochones se quedaron allí el resto de objetos han ido desapareciendo pues porque desgraciadamente también a la caseta de la romana pues ha acudido un montón de gente atraída por el morbo y por la situación y uno decía pues yo me llevo un trozo de esto y el otro se ha llevado un trozo del otro y el otro se ha llevado entonces bueno han ido deformando un poco la realidad lo que pasa es que además es absolutamente increíble perdón es increíble también que dentro de el detalle de las cosas que se que se mencionan que se encontraron en la caseta se mencionan inclusive cajetillas de ciberros vacías pero nada de los colchones entonces o sea absolutamente increíble ya pero yo es que estoy absolutamente convencido de que este o las personas que realizaron porque vamos a ver aquí se realiza una inspección ocular por estos tres miembros de la guardia que son del grupo de delitos económicos y que se supone que no tienen esa capacidad que son los que participan esa tarde en el levantamiento de cadáveres y los que encuentran supuestamente todos esos objetos y los famosos papelitos pero precisamente por la misma noche como comentábamos ayer pues cuando los miembros de la UCO se enteran de que se ha realizado el levantamiento de los cuerpos y en su participación pues acuden en bloque a a la 311 comandancia de la guardia civil a pedir explicaciones sobre lo ocurrido allí evidentemente a mí me han llegado siempre noticias de que el tema realmente se caldeó de verdad entre los distintos cuerpos de la guardia civil y para poder tranquilizar la situación tuvo que hacer acto de presencia un coronel de la guardia civil de Madrid que tuvo que desplazarse en helicóptero para poner paz pero esta paz era una paz con condiciones y entonces se decidió que al día siguiente se iba a realizar una nueva diligencia de inspección ocular de los hechos en la que iban a participar cuatro miembros de la unidad central operativa de la UCO tres miembros de la 311 comandancia de la guardia civil de Valencia y dos policías nacionales con la única finalidad de que estuvieran más pendientes los unos de los otros que de realizar el trabajo que tenían que realizar bueno pues este equipo de personas ya todas profesionales en lo que son diligencias de inspección ocular conocedores de cómo se trabaja con el escenario de un crimen estuvieron durante 72 horas analizando no solamente la fosa y la caseta de la romana sino todos los alrededores se cribó toda la tierra que se había sacado de la fosa toda la del interior de la fosa se realizó una búsqueda de huellas por todos los sitios incomprensiblemente sin encontrar ninguna en ningún sitio es decir no fueron capaces de encontrar una sola huella dactilar en la caseta de la romana algo que evidentemente nos resulta a todos inexplicable pero ese mismo equipo de profesionales deciden que no tiene importancia los colchones para nada y son los que los dejan ahí y entonces claro eso dices cuando es un equipo de profesionales en escenarios de un crimen decir que los colchones sobre los que supuestamente se han cometido las torturas y violaciones de las tres niñas no tienen ningún valor criminalístico pues entonces dices yo ya no me creo nada de nada no definitivamente Juan Ignacio todo lo que lo que hemos analizado en esta oportunidad es completamente extraño y pues se presta vuelvo a decir para para no para malas interpretaciones sino pues para que uno se dé cuenta de que realmente se trató de un asunto muy serio que se manejó de una forma que sinceramente yo no voy a no soy quien para decir que se hizo mal pero que no se no se manejó de la forma adecuada o la forma normal en que se debió de manejar y se presta a una serie de suspicacias yo no sé si sobre este tema de la hallazgo hay alguna otra cosa que te gustaría agregar además de lo que ya hemos comentado nos queda yo quiero un poco dejar patentes las diferencias que hay entre entre la diligencia de su señoría y la diligencia y la diligencia de la guardia que a mí claro estas cosas me parecen auténticamente llamativas en primer lugar me sorprende según empieza narrando el juez textualmente dice por orden de su señoría se procede por las fuerzas de seguridad presentes en el acto a ir apartando la tierra del lugar una vez iniciada la operación aparece una camiseta blanca con un letrero ilegible la cual envuelve en su interior dos piedras de mediano tamaño las cuales piedras tienen forma circular sin que se aprecen irregularidades significativas aparece asimismo una chaqueta de color verde oscuro rota en sus bordes aparecen dos troncos de madera dos troncos de madera uno en forma triangular y el otro de forma rectangular con una cuerda enrollada en uno de sus extremos y continúa diciendo retirando la tierra aparece en primer lugar un cuerpo pero claro uno lee lo de la guardia civil y dices pues me imagino que habrán visto exactamente lo mismo que su señoría y entonces se te ocurre uno mirar y dices una vez terminado el examen de las proximidades de la fosa y con la presencia de la autoridad judicial médico forense y equipo de policía judicial por orden de su señoría se procede a la apertura de la fosa comprobándose los extremos siguientes una vez efectuadas las primeras excavaciones se puede comprobar la existencia de un cuerpo en la posición del cúbido lateral derecha y con las manos atadas a la espalda y llegas y dices y los objetos que dice su señoría que han aparecido encima del cadáver pues para la guardia civil si uno termina leyéndose su diligencia dice que una vez extraídos los cuerpos es examinada el interior de la fosa hallándose en la misma un trozo de moqueta de tonos verde y marrón de aproximadamente tres metros y media longitud por uno cuarenta de anchura un guante de colmenero de color marrón de los usados en la apicultura con manchas de color gris también una madera de siete por siete por setenta con un trozo de cuerda de plástico negro atada en un extremo además una camiseta enrollada con dos piedras en su interior y con la parte superior delantera un rectángulo rojo con unas letras y el dibujo de un caballo y uno piensa y dice vamos a ver la camiseta con dos piedras dos troncos de de madera y la cazadora de pana oscura desgarrada su señoría dice que han aparecido antes que los cadáveres y la guardia civil dice que han aparecido textualmente una vez extraídos los cuerpos y examinada la fosa entonces dice vamos a ver una diferencia tan clara es decir los objetos están encima de los cadáveres o están debajo de los cadáveres es evidentemente absolutamente llamativa pero lo más sorprendente es que ni siquiera son los mismos objetos los que ve su señoría que los que ve la guardia civil porque la guardia civil ve concretamente un guante de color marrón de los usados en apicultura con manchas de color gris que aparece en el interior de la fosa y si uno ve la diligencia de su señoría su señoría nunca vio ningún guante de colmenero enterrado en el interior de la fosa entonces estos son detalles en los que podríamos ahondar enormemente en esas diferencias que hay en dos documentos oficiales no en dos opiniones de dos personas que han estado allí que dicen bueno pues uno puede acordarse mejor o se puede acordar peor si su señoría dice textualmente que al ir apartando la tierra lo primero que aparece es una camiseta blanca con un letrero rojo y dos piedras dentro y la guardia civil dice que esa camiseta con dos piedras y con el letrero rojo y legible ha aparecido debajo de los cadáveres eso es algo que evidentemente es dificilísimo de entender y de comprender pero además es que las diferencias son ya no absolutamente normas en algunos aspectos es que es que la diligencia de su señoría es tan absolutamente difícil de entender que uno no comprende qué es lo que qué es lo que ha querido decir en en muchas de las cosas que que decía en 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 la diligencia porque por ejemplo su señoría ve textualmente dice en la superficie aparece una mano saliente deshuesada prácticamente en su totalidad es una mano deshuesada prácticamente en su totalidad significa que es una mano que no tiene huesos y que lo único que ahí había era un guante de piel eso es lo que dice textualmente y evidentemente su señoría sabe las palabras que emplea es decir una mano deshuesada es una mano que no tiene huesos correcto y luego en el mismo en la misma frase al terminar dice algunos dedos tienen restos de carne y en otros están solo algunos fragmentos óseos y dices pero si no tenía huesos pero ¿qué es eso de que algunos dedos tenían restos de carne y otros solo algunos fragmentos óseos? Entonces ella dice son cosas que de alguna manera son complicadas y difíciles de entender teniendo en cuenta el lenguaje que emplean estas personas que es un lenguaje que está bastante medido al milímetro y que sin embargo por lo que luego resulta pues dices pues no se corresponde realmente con la realidad en relación al no no continúa en relación a la forma en la que se encuentran los cadáveres pues resulta absolutamente asombroso que el médico forense que se encuentra en el acto del levantamiento de cadáveres es el único que por orden precisamente de su señoría le dice una vez que los cuerpos han sido extraídos de la fosa que los examine y que le informe realmente pues qué es lo que qué es lo que había visto y textualmente esto es lo que dice literalmente y al completo el médico forense que ha estado partidito van en la diligencia de desenterrar esos cuerpos que ha estado ayudando a ello y que una vez que están fuera de la fosa los ha examinado simplemente evidentemente por fuera pero no ha palpado los cuerpos ya ha hecho un examen y según pone la diligencia dice por su señoría se ordena al médico forense proceda a un reconocimiento lo que efectúa inmediatamente informando que el primer cadáver corresponde a una mujer joven que el cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco y llega uno y dice que significa que el cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco que significa que el cuerpo está partido en la mitad superior del tronco sin embargo cuando uno luego comprueba las fotos yo no comprendo como un médico forense ha podido emplear una frase como decir textualmente que es lo que dice la diligencia el cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco después dice el cadáver extraído en segundo lugar es también de una mujer joven el cuerpo se encuentra osificado y así dices osificado significa que es un esqueleto sin embargo como se puede comprobar perfectamente por las fotografías del cadáver número 2 no es ningún esqueleto pero la frase textual suya es el cuerpo se encuentra osificado y continúa diciendo la talla aproximada es de unos 67 centímetros tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo y uno luego comprueba que es imposible que tuviera las manos apelmazadas porque al cadáver número 2 le faltaba la mano derecha correcto y de ese detalle se da cuenta perfectamente la guardia civil cuando precisamente en su licencia de inspección ocular los mismos guardias civiles que están en el que están en el mismo sitio se dan perfectamente cuenta de que les falta tanto al al cadáver número 2 como al cadáver número 3 dice textualmente la guardia civil el mismo día y en otro documento distinto examinados los cuerpos se puede comprobar que el determinado número 2 el determinado número 2 perdón le falta la mano izquierda que al cadáver número 3 le falta la mano derecha eso dice textualmente la guardia civil en la misma diligencia del mismo día y el médico forese que es el único al que el juez le ha ordenado que que efectúe un reconocimiento el único que las ha tocado que las ha movido de posición y que ha mirado para intentar ver algo resulta que ve que el cadáver número 2 tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo cuando le falta una mano yo te confieso que cuando yo leí hace ya más o menos como como dos años esas diferentes declaraciones que se hicieron sobre lo que iban viendo en la fosa creo que en ese momento aparte de la de su señoría y del médico que estaba ahí encargada el doctor Ross y aparte de lo de la guardia civil creo que también estaba la versión que dieron los colmeneros y que dieron otras 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 personas sobre lo que iba saliendo de la fosa yo recuerdo que en cierto momento confieso tuve así como una sensación de pánico porque me sentí como en la dimensión desconocida sentí como que había cuatro o cinco personas diferentes que estaban en un levantamiento de cuerpos completamente distinto entonces eso es un tema que me gustaría muchísimo que pudiéramos ahondar ahora que vamos a pasar en el próximo programa el capítulo sobre lo de la fosa porque ese va a ser uno de los programas más interesantes porque aquí podremos profundizar en eso que estás hablando y en otra serie de detalles más que yo creo que fueron cruciales también en la investigación del caso y pues que también como todo lo que sucedió en esta investigación resulta cuando menos incomprensibles muchas de las cosas que se dijeron como en el caso este de que manos apelmazadas cuando después se sabe perfectamente que no existía una mano en dos de los cuerpos entonces ese es un tema en el que quiero que ahondemos muchísimo que te parece si para el próximo programa continuamos con este mismo tema y entramos ya en materia en lo que sería todo lo que tiene que ver con la fosa y detalles también bastante curiosos tengo por ahí un detalle que me gustaría comentarlo pero lo voy a dejar así como para el próximo programa porque es un detalle que me parece muy peculiar precisamente sobre ese levantamiento y que yo creo que muchas personas se hacen esa pregunta y yo estoy segura que también me puedes ayudar a aclarar a mí algún punto oscuro que tengo todavía y alguna duda ¿qué te parece entonces Juan Ignacio? yo encantado ojalá pueda arrojar la máxima luz posible todos estos hechos pero evidentemente es un tema muy importante porque todo lo que ocurre con el levantamiento de cadáveres su hallazgo y la fosa pues seguro que de alguna manera ya deja de una forma absolutamente palpable que desde luego aquí hay un gato encerrado es decir ya podremos entrar a ver qué tipo de gato y qué gato hay encerrado pero dices cuando se producen todas esas divergencias todas esas opiniones diferentes y como luego vamos a ver pues una cantidad de hallazgos de cosas que no era lógica encontrar y otras que no se encontraron nunca pues prácticamente es lo que le hace darse cuenta perfectamente a cualquiera que se quiera acercar al caso al que hacen que a partir de este momento hay que empezar a poner en duda absolutamente todos los documentos oficiales que luego vamos a ver a lo largo del sumario no y aparte de los elementos que aparecieron aparentemente entre la fosa que desaparecieron después también eso es otra cosa que también es muy importante comentarla porque hubieron cosas que desaparecieron y entre las cosas que desaparecieron curiosamente está la famosa camiseta con las dos piedras que en una declaración dice que estaba al principio y en otra debajo de los cuerpos y esa es una de las pruebas que desaparecieron durante no sé qué periodo de tiempo pero de eso ni siquiera creo que se habló en el juicio bueno se comentó acerca del tema de las dos piedras y de la camiseta bueno pues una de las múltiples denuncias pero bueno fue uno de los objetos más sobresalientes de la investigación que desaparecieron pero no solamente desaparecieron nuestros desaparecieron otros muchos que iremos comentando pero la camiseta con las dos piedras si era importante porque tanto en la declaración del doctor Ross en el juicio como de prácticamente la mayor parte de las personas que habían estado en esa licencia lo único que se ponían de acuerdo era que las piedras que contenía esa camiseta eran unas piedras diferentes y especiales y que desde luego no eran unas piedras del lugar eran unas piedras completamente lisas y eran unas piedras que todos que todos identificaban como no pertenecientes al lugar y eso evidentemente pues claro llamaba poderosísimamente la atención pensar que Antonio Anglés había llevado dos piedras en el bolsillo para envolverlas en una camiseta y dedicarse a golpear con ellas a las niñas unas piedras que pertenecían y lo vio todo el mundo es decir es de las pocas cosas en las que están de acuerdo todos los que estuvieron en ese levantamiento y es que esas piedras desde luego de allí no eran y entonces evidentemente el hecho de que se perdieran pues sí molestó en gran parte a todos los que de alguna forma queremos averiguar realmente qué es lo que ocurrió porque esas piedras pues evidentemente eran una de las primeras pistas para demostrar que que si esas piedras se han llevado desde otro sitio allí y se han enterrado en esa fosa yo desde luego como he repetido antes no me imagino Antonio Anglés llevando dos piedras de de prácticamente diez centímetros de diámetro cada una una en cada bolsillo para luego eso meterlas y enrollarlas dentro de una camiseta y golpear a las niñas definitivamente Juan Ignacio que bueno creo que este ha sido una uno de los programas que ya empieza a tomar un poquito más de 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 claridad en muchos puntos y quiero darte las gracias también por habernos aclarado todas estas cosas me gustaría también que para el próximo programa pues ahondáramos precisamente en todas esas cosas que faltaron y bueno para todas las personas que van a ir los programas también recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas si tienen alguna duda para que Juan Ignacio nos ayude también a aclarar mucho mejor este toda esta situación Juan Ignacio yo te quiero dar las gracias nuevamente por haberme dado una nueva oportunidad de compartir contigo este tema que pues tanto nos interesa y pues me despido en este momento diciéndote que pases muy bien y esperando con ansias pues nuestra próxima reunión para que podamos continuar hablando con los oyentes acerca de todas estas irregularidades en la investigación y pues para el próximo tema vamos a tratar en tu libro en la página 93 el capítulo de la fosa y aquí entonces es donde viene lo realmente interesante porque hay bastante bastante de que hablar y espero que podamos dejar lo más claro posible todo lo que podamos y si es necesario que ampliemos un poco más este capítulo para explicar en detalle y en profundidad en todas las cosas que se necesiten contar pues no hay ningún problema de mi parte pues para mí ya sabes que va a ser un un auténtico placer volver a compartir contigo y con tus oyentes todos los los datos que poseo y a ver si de verdad conseguimos aportar luz entre todos a este suceso y sobre todo decirte que el capítulo que hablaremos el próximo es evidentemente de este capítulo que todo el mundo espera en la alfombra y te voy a adelantar simplemente un detalle que es anecdótico que el informe que nosotros preparamos y que entregamos al ministro del interior bueno pues con un aspecto ciertamente jocoso y la idea fue de don Fernando García nosotros lo titulamos el informe aladino en relación siempre a a la famosa alfombra que es que es uno de de los grandes caballos de batalla y de las cosas que todavía la gente tiene mayor número de dudas y que yo espero a ver si entre tus conocimientos y los míos conseguimos aclarar lo máximo posible a todos tus oyentes las dudas que pudieran tener no y aparte de que sobre esa alfombra de color azul hay una evidencia fotográfica entonces no podemos obviarla es algo que quedó para la posteridad y que obviamente tiene que tener alguna explicación porque las cosas no aparecen y desaparecen por arte de magia Juan Ignacio muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado este programa los invitamos para una próxima edición y buenas noches Juan Ignacio gracias y hasta el próximo programa hasta el próximo programa un abrazo a ti y a todos tus oyentes gracias